¿Big Brother era mejor que la casa de los famosos? El que no conoce a Dios a cualquier santo le reza. Para muchos Big Brother supera con creces la casa de los famosos por la simple razón de que todas las cosas que hacen en el reality de moda ya las vimos en su precursor. Un solo vallo para todos y la comida va a estar restringida, era como regresarme a vivir a casa de mi mamá. La primera edición del gran hermano VIP la protagonizaron estrellas de la TV como Arad de la Torre, Arlet Terán, Galilea Montijo, Lorena Herrera y Facundo. De hecho en ese programa fue donde surgió el rumor de que la güera era una muñequita con pilas integradas. Que no eres hombre, que no fuiste y yo te enseño que no estoy tan mal como tú dices. En aquella ocasión la gali se convirtió en la ganadora y las vueltas que da la vida la llevaron otra vez a la casa más famosa de México. Pero como conductora, cosa muy similar a la de Arad, su compañero en hoy. Con la diferencia de que él busca sacarse la espinita de haber quedado en tercero. ¿Y quién le baja los pantalones a la gente? Eso no era mi amigo. El honroso segundo lugar lo obtuvo Jaime Duende, quien fiel a su estilo de siempre joven. Se separó de su esposa Esmeralda Palacios tras dos décadas juntos. Y ahora busca darle vuelo a la hilacha al lado del influencer Delia García. A lo que le lleva 12 años. Aunque dejaron la vara muy alta, la segunda generación de Big Brother VIP no decepcionó e incluso superó en rating a su predecedora. Yordi, son cinco puntos entre los tres habitantes que tú elijas. Por dos, cinco puntos son tres, dos y uno, ¿no? Tengo tres y dos. ¡Bue, son cinco! Con integrantes destacados como Isabel Mado, el Burro Van Ranke, Roberto Palazuelos, el Travierzo Arce, Omar Chaparro y Yolanda Andrade, nos regalaron momentos inolvidables. Sin embargo, Jordi se robó el show al hacerse de palabras con payasuelos. No obstante, al patiño de Adal Ramones se le quitó lo gallito cuando a Adrián Uribe le puso su estate quieto. Semejantes pleitos de poco le sirvieron a Rosado, ya que el que se alzó con la corona fue Omar Chaparro. Mismo que con el pasar de los años dejó la pantalla chica para deleitarnos con su actuación en el cine. Aunque no ha logrado convencer a los expertos, Joe Andrade el segundo lugar parece ser tan resistente como la hierba mala. Dado que regresó con su programa inunicable tras superar graves complicaciones en su salud. Mientras que Jordi se ha convertido en el rey de las entrevistas. Y ya hasta lo quieren como procurador de justicia por su talento para sacarle la sopa a los famosos. En la cuarta entrega vimos cosas tan surreales como que el exdiputado del Partido Verde, Jorge Caguachi. Pidiera permiso al congreso para participar en el reality o que Nurka intentara algo nunca visto. Tener contacto con el exterior. Travesura que le salió muy cara. Los primeros lugares de aquel entonces fueron Roxana Castellanos y Sergio Mayer. Si bien el líder de Solo para Mujeres volvió a un programa muy parecido. La comediante sorprendió a algunos con su cambio de aspecto. Dado que los años ya le cobraron factura. Tengo 50 años. Yo ya siento que me veo ridícula a mi edad. Con una faldita y un escotón. Pero nada de eso habría sido posible sin el primer experimento con una camada de anónimos. En donde pudimos conocer a una finísima dama conocida como la Mapacha. Pese a ser eliminada en la primera semana. Denise Padilla se quedó en la memoria del público por su picardía y su desenvoltura al hablar. Talentos que le sirvieron para salir en la portada de un par de revistas para niños grandes. E incursionar como animadora sin mucho éxito. Irónicamente la ganadora Rocío Cárdenas no gozó de mejor suerte y hoy vive en el olvido. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que Big Brother era mejor que la casa de los famosos? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.